Regálame tu estrella, aquí ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Así es que mi cielo me mantiene desde azul, pintas de color en mi mañana solo tú, navego entre las olas de tu voz, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Así es que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú.